¿Cuál es tu motivación? Andrea, ¿qué te motiva para todos los días empujar el carrito de empresarios un paso adelante? Agustín, yo sí creo que la educación es el camino para transformar una sociedad lo creo genuinamente yo soy producto de un sistema, pues de una familia y de una formación pero te cuento algo, yo estudié en un colegio que en mi época de pronto podía ser de avanzar era, te voy a dar el nombre colegio y centro de arte experimental entonces yo tengo esta habilidad de hablar, de expresarme yo estoy en un colegio donde yo tenía danza yo tenía concursos de oratoria me los ganaba los concursos de oratoria y escribía discursos ese valor y esa era una escuela que en su época yo no soy de la capital de Colombia yo soy de Cali entonces es un colegio en Cali pero es un colegio que en su momento desarrollaba esas habilidades y esas expresiones artísticas y yo ahí entendí y aprendí que el conectarme con mis emociones el conectarme y lo entendí ahora de vieja no vas a creer que yo me sentí a principio orgullosa de eso porque yo decía yo por qué no estudié como en esos colegios que enseñan más inglés y después entendí que hoy tengo esta capacidad y tengo esta fortuna de poder empujar movilizar estar orientada a este logro pues por muchas variables pero la escuela para mí fue importante me enseñó a conectarme con esta parte mía y yo creo que nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes se merecen eso se merecen un futuro se merecen un país ¿por qué no va saliendo Agustín? en unos años tú y yo ya tenemos unos viejitos y ya pues nos invitarán a echar el cuento de cuando trabajábamos y hacíamos pero vienen unas generaciones que si no hacemos algo para que encuentren trabajo monten empresa generen realmente que les parezca delicioso estudiar y les encuentren que eso que están estudiando algo les está aportando y que es probable que el día de mañana cuando lleguen al trabajo a los que se digan pero a mí no me enseñaron esto me ha tocado inventármelo sí, a todos nos ha pasado nos ha tocado inventarnos muchas cosas en el camino pero si no les apoyamos a que tengan una estructura pues ninguna economía va a avanzar ningún país va a avanzar no van a haber oportunidades y eso te ayuda a los temas de violencia te ayuda a los temas de crecer sociedades realmente en paz y sociedades que piensan en futuro en innovar y no tenemos las energías concentradas en lo que no se nos está aportando mi motivación es creer en que podemos vivir en sociedades más felices armónicas y con oportunidades de vida para todos lo creo genuinamente entonces si lo hacemos y lo hacemos bien miramos los datos miramos la evidencia tomamos decisiones y hablamos claro contundente sin tanta retórica yo creo que los procesos de reflexión pues llevamos muchos años reflexionando muchos años pensando tenemos que actuar y actuar de la manera más corresponsal seria y que realmente apoye a ese cierre de brechas en general archivo del esc Köde como cada todos los explicación si se